6, 3, 6, 0636 de la serie 382. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 9 mil millones de pesos con la lotería de Boyacá. En estos momentos en sus pantallas pueden ver el resultado de nuestro premio mayor. 0636 de la serie 382 despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a cada uno de nuestros ganadores. En este momento vamos a iniciar el sorteo en espectacular Mercedes-Benz 100.